Pues la idea es jugar con los conceptos de pérdida y ausencia. Cuando acabó el confinamiento se hablaba tanto de la distancia social, las pérdidas, la pérdida de vidas, que me surgió la idea de trabajar ese concepto. Y básicamente es la relación que yo creo entre la distancia y la ausencia. Porque no quiero hablar de muertes, es ausencia, que al final es lo que ha quedado. Pues yo pienso que en el fondo no ha terminado. Me gustaría que siguiera viva y que siguiera contando para que no se olvidara a lo mejor lo que nos ha supuesto esta pandemia. Creemos que aprendemos de ciertas situaciones y al final lo que se hace es olvidar. Y creo que no se debería olvidar. Que todo lo que se ha llevado este año, que no se olvide. Que lo tengamos siempre presente. Gracias.